Gracias, buenos días, amigo televidente. Desde el día de ayer le estamos dando seguimiento a la toma de la Universidad de San Carlos. Déjenme comentarle que hoy en la mañana también estudiantes iniciaron a reportar que habían tomado el CUM. Regularmente esta institución la abren a las 5.30 de la mañana, sin embargo el portón estaba cerrado. Una hora después los estudiantes y las autoridades encargadas de esta institución tomaron la decisión de abrir el portón y que los estudiantes lograran ingresar y de igual forma los maestros. Nosotros ya tratamos de hablar con algunos estudiantes, sin embargo ellos han hecho referencia a que no son los indicados para dar una postura, una declaración oficial ante estas decisiones que están tomando como estudiantes. Sin embargo le mostramos que ya todo acá continúa con normalidad. Nosotros nos encontramos sobre la novena avenida y novena calle de la zona 11. Le mostramos acá el movimiento totalmente normal que se está registrando. Es importante hacer referencia que desde el día de ayer los estudiantes tomaron la decisión de tomar el centro universitario por ciertas situaciones. Eso del mediodía, en este caso el colectivo estudiantil universitario emitió un comunicado oficial donde hacían nueve peticiones, precisamente donde ellos daban a conocer algunas situaciones que no les parecían. En este caso hacían referencia de algunas reuniones por parte de los diputados en la Universidad de San Carlos. Otro tema era acerca de la administración del actual rector y también acerca del cobro que se estaba anunciando del examen vocacional que regularmente cuesta 50 quetzales, sin embargo querían aumentarlo a 100 quetzales. Ellos enfocaban nueve puntos en este comunicado y explicaban que por esa razón habían tomado el campus central de la Universidad de San Carlos. Sin embargo, hoy en la mañana nos hacían referencia que se estaba dando la situación, una situación similar acá en el CUM de la zona 11. Sin embargo, nosotros nos hemos movilizado a este punto para determinar cómo está el movimiento actualmente y vemos que todo está con total normalidad, como los estudiantes ya se están preparando para ingresar a los diferentes salones de clases. Vamos a tratar de hablar con uno de los estudiantes. Buenos días, nos comentaron que hoy a las 5.30 habían tomado la decisión de cerrar el CUM, sin embargo, vemos que ahora todo está con total normalidad. Ah, sí, ayer nos informaron que lo iban a cerrar, pero que sí lo iban a abrir a las 7. Y pues así fue. ¿Regularmente a qué hora lo abren? A las 5 de la mañana. Abren el parqueo. La puerta peatonal siempre la abran a las 7. Y pues no nos afectó en nada las clases porque comenzamos a las 7, entonces todo bien. ¿Y por qué lo sé? ¿Y por qué habían tomado la decisión de cerrarlo? Ah, eso sí, no estoy seguro. Va a haber una asamblea aquí, ahorita a las 7 supuestamente. No sé qué van a hablar, yo no puedo ir, entonces no sé de qué se va a tratar. ¿Pero todos los convocaron? Así nos convocaron a todos para aclarar asuntos y a ver qué concluyen. ¿Y no se sabe si posteriormente puedan cerrar el CUM? Ah, no, hombre, no, no creo. Aquí no creo que se cierre, claro, no creo. ¿Les afectaría demasiado? Sí, nos afectaría demasiado. Además, nuestra asociación de estudiantes está muy bien organizada, entonces no creo que dejen que esto pase acá. Muchas gracias. Bueno, él ya nos comenta, ¿verdad?, que sí se habían organizado, sí les habían comentado de un cierre. A las 5 de la mañana, sin embargo, pues toman la decisión de abrirlo posteriormente y que recibieran clases con total normalidad a las 7 de la mañana. Ya nos indican que hoy precisamente esta organización de estudiantes se va a reunir para aclarar dudas y para tomar una decisión clara de lo que podría estar sucediendo acá en el CUM. Con este reporte, regreso a los estudios principales.